Buenos días, mi nombre es Javier Díaz, cumplo 51 años el 6 de junio y bueno, estamos acá para festejar con la Prole. Bueno, una gran emoción, primero no lo creía, bueno, entre tanta gente, 9.500 personas. Acepté, arroba, venimos acá, felices, estamos contentos de estar acá. Y bueno, desde chicos, estamos hablando justamente hoy con varias personas cuando las botellitas llegaban a nuestra casa y nos dejaban la leche y bueno, todos los productos del dulce de leche que me encantaba, que siempre comí de chicos hasta distintos productos, los yogures, especialmente en verano, que están buenísimos y bueno, los productos que hay de la Prole son todos muy buenos y muy ricos. Y bueno, la expectativa es que sea bueno, que salga el sol y que, bueno, que salga todo bien, que salga todo bien para la Prole y para todos nosotros.